Dos hombres fueron capturados por provocar incendios de forma intencional en zona rural del municipio de Yotoco. La conflagración fue ocasionada en el sector conocido como El Polvorín, zona rural de Yotoco. Los capturaron dos hombres de 18 y 25 años. El cuadrante del municipio de Yotoco logró la captura de dos individuos por información ciudadana quienes de una manera irresponsable y totalmente irreprochable encendieron fuego a unos pastos secos. Estas personas inclusive fueron objeto de examen psicológico para descartar que tuvieran alguna alteración mental y uno de los dictámenes arrojó que estaban en sus cinco sentidos. Son personas que irresponsablemente lanzaron un fósforo al pasto seco, se encendió pero no hicieron nada por apagarlo y ya cuando intentaron controlar esta llama ya estaban salidas de control. Los incendios provocados por esas personas fueron controlados por el cuerpo de bomberos y las unidades policiales del cuadrante quienes en primera instancia conocieron el hecho. La ciudadanía inmediatamente llamó al cuadrante, se logra la captura de estas personas, con apoyo también de los organismos de socorro y de la misma comunidad se logran controlar estos incendios. Son personas que encienden el fuego en el pasto y no hacen nada para tratar de apagarlo, entonces es una acción que se podría catalogar como una acción demencial. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de daño en los recursos naturales del artículo 33 de la ley 1453.